...en el marco del programa Bienes Correjas, que es el programa que se ha realizado desde 2019 y tiene la finalidad de constituirse en una alternativa para la retención, redención de penas para los privados de libertad y de esta manera incidir en la disminución del hacinamiento carcelario. Iniciando con el programa, para el día de hoy vamos a hacer una palabra que va a dar la palabra de Benita, al señor Marta Méndez, delegado general del Centro de Rehabilitación Balones Mucubi. Muy buenas tardes, señor director, señor presidente, doctor Dondoy, el director del Centro de Rehabilitación y al compañero delegado y a los compañeros que están aquí con alumnas que quieren presentarles aquí precisamente a los compañeros delegados. Agradecerle a la temana por la buena gestión que se ha hecho, yo creo que ha sido el gestión del consultor de todos, siempre hemos venido hablando con el doctor Dondoy, una persona que me ayuda bastante, ha estado en todo aquí con nosotros, es el empleo de diario y se debería hablar un sencillo de cosas, siempre ha estado con nosotros. Esto para nosotros es muy importante, aquí está nuestro director, tenemos un excelente director, nosotros, pero no tenemos el diario profesional para todos, ya, en los casos que él va a ir nunca y consigue lo poco que tenemos, no alcanza y no alcanza para todos nosotros, ¿no, eh? Ahora, para nosotros, para una, para otra persona, esto va a ser muy, muy, como le puedo decir, bastante grato, lo vamos a recibir y con fe, que como se dice, yo lo correga, ¿no, eh? Acedernos a muchas personas que aquí, como le digo, no tenemos todo, tenemos vocacional en la lucha, ahora tenemos un buen consejo penitenciario, lo digo, siempre lo he dicho, en el trabajo que trabajamos entre ellos, igual cuando el doctor Dondoy, siempre es una persona, agradecerle nuevamente por venir haciendo con nosotros y uno de los compañeros, y a 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 uno de los compañeros, y para que esté presente de don señor. Nuevamente, agradecerle darle la comisión que quería, e muchísimo, gracias por esta recaleta. Estas fueron las palabras del asesor general del centro de rehabilitación para Brasil Mokovic, el compañero Walter Méndez. Continuando la conferencia del día de hoy, vamos a dar la palabra al pastor Julio César Martínez, pastor del centro de rehabilitación de bolíches omdat Vamos a hacer una oración. 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 Nosotros vamos a hacer una oración. Bolivia, tiene, ¿cómo se le puede decir? Las leyes son para los que tienen dinero y para los que no tienen, no son escuchados, pero ahí está el defensor del pueblo para que nos escuchen. Agradecerle por su visita señora directora y quiero que escuchen nuestras peticiones que tenemos, reclamos que tenemos ante otras autoridades citando bien directamente que es defensa pública que no trabaja, viene, anota y no trabaja. Por favor señora directora, tome eso en cuenta. Me han delegado para agradecer y estoy agradeciendo a usted y al director, al doctor Condori y a su persona. Estamos muy agradecidos todos los, todos los primados de libertad. Compañeros, un aplauso para nuestro, para nuestra directora. un aplauso para nuestro doctor Condori, por favor. Un aplauso para nuestro señor de Jesucristo. Gracias compañeros. Estas fueron las palabras del compañero Frank. Marco Antonio, Laura Animachi, delegado del covellón C. Dando punto final, vamos a hacer esta palabra a la doctora Nadia Núzaliva que hará la entrega de los libros, de la entrega de libros en el marco del programa de libros Corregas. Queridos compañeros, más que en un acto protocolo, yo quiero aprovechar en el que van a manifestar a los delegados. Yo quiero escuchar sus demandas. Sé que algunos tal vez han preparado votos, pero yo quiero escucharlos, quiero darles el contrólogo para que ustedes puedan manifestar sus demandas, que van a ser buenas a estar bien con el con el consejero de puro, así que. Compañeros, alguien que quiera hacer conocer a la defensora del puro, compañero de salir cargado, la entrega de esta linda, es una lista que llamamos compañeros, el delegado del pabellón A, o del que estaba manejando hace momentos atrás en la lista. ¿Alguno de su vez, compañero? No, no importa. Venga, compañero. Hola. Bueno, estoy de acuerdo de esta tarde. Le agradezco que se ha dado nuestra oportunidad de expresar nuestro pensamiento, nuestro sentir, agradezco mucho la presencia de todos los sentados. En realidad, lo que quiero hacer yo es que me depender una de que no sé a dónde va la competencia que tiene la responsabilidad. Pero consecuencia de mucho de lo que estamos acá en este momento, privado de libertad, hemos sido en algún momento estafado por algún abogado, económicamente. Ese es el caso particular, eso que viene el comitivo de Metafor, la suma de cien años llegando. Esto es un saludo más. ¿Qué pasa? El abogado conoceró de todo el sistema jurídico. ¿Qué hace? Se va a un tribunal no, es sancionado. Obviamente con esa sanción, con esa sentencia, se va a casación, utiliza el recurso de casación. Pasa cuatro años y eso sigue esperado. Entonces, me ha afectado económicamente, me ha afectado jurídicamente, me ha afectado familiarmente a eso. No sé a quién me he tenido. Me he tenido antecesor de la ley, de muchos humanos. ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¿Qué hago? No tengo a dónde no responder. Estoy privado de libertad y estoy indefenso de la ley. Esa era mi objetivo, antecesor de la ley. Esencial. Gracias. ¿Alguno de ustedes si quiera hacer conocer también su queja o su injetuta, la doctora Anae? Muy bien, ustedes, compañeros, en primer lugar, se nos da el actor para la doctora Ana, doctor Luis, el director de TANAN, mi padre de Pacífico, que va a acudirnos, el director de TANAN, que es el presidente de TANAN, que es el presidente de TANAN. En primer lugar, para que se caiga este, creo que que es un preso de acá, con los compañeros. Estoy seis años de acá. El tema mío, por ejemplo, ha sido una pelea. Ha sido acusado, tengo mi permiso. Pero, este niño es de hoy. No por algo estoy acá. Yo estaba estudiando comunicación social, tenía dos cuatro años, y ahora estoy a punto de decidir el dictumado, en la vocación de TANAN. Y después, venía presencia de hecho, para repetir a los compañeros. A veces, voy a evitar, el tiempo que termina, voy a evitar cada uno. Y este hecho de varios, cuando hablamos que se aprovecha las instituciones, en colorado. Y en cuanto tienen eso, ese tipo de papel que tienen ahí, dentro de montos de tarapolías, no hay trabajo que han hecho. En vacía hay gente que desaparece sin decir nada. Hay personas que no dicen nada. Pero en este momento, ¿por qué no aprovechan? Todas las personas que están aquí, e inclusive, pues, es que mi amigo Laura no está abriendo. Hace pronto, es un amigo de la cultura de TANANAN, que ya va a pagar la tierra de la historia. Y desde la mayoría, que me salía en el público. Gracias a ti, yo estoy con ella, me conocí. Estaba ayudando a mi amigo Walter, en la secretaria, pero ella no estoy. Pero ella me ha estado llamando, de toda la facilidad que yo lo sé a los tres pabellones, a mis amigos. Necesito tanto comunista, necesito eso comunista. Ahí estábamos viviendo sin pedir nada. Pero la teoría de los señores de la verdad. Y no me miento, desde que me hizo esta doctora, le decía, hay estado trabajando, ha estado originando a sus abogados, para que se hagan las personas, creo que las demás de la mitad ya ha seguido. Y ella me dijo, de aquí a dos semanas, va a volver a venir de nuevo, a cada pabellón, va a pedir sus órdenes especiales de cada uno, para seguir trabajando de esa forma. Así le tengo la doctora de hacer. Bien, no me estoy aquí adelante nada más, ¿por qué? Porque no me estoy aquí. Ven que me viva acá. Si Dios quiere, voy a seguir a la mano. En cuatro años, voy a defenderlos. Teníamos ahí con los dos. Y no van a decir, sopeño. Ahí están leyes. 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 Para mí es una base, es un comienzo. Al que dice que al final no, es el comienzo para mí de aquí, para adelante. Para que cada uno de nosotros, los compañeros, que no tienen nada aquí, porque la verdad, no tienen nada, hasta quinto, sexto básico, apenas saben leer y escribir. Y están aquí tres, cuatro años. Mientras que tienen un poquito más dinero, van a reaccionar libre, va a pedir. Eso es lo que también es un arreglado que tenemos allá, compañeros. No tenemos a ver si... Como les puedo decir, a veces tenemos desiguales que nos están cediendo, pero hasta hace unos días teníamos que nosotros buscarnos para nuestra gente virtual, para nuestro crédito, para el oficial, que nos da a su teléfono, muy buena gente. Pero nosotros no abastece, no tenemos un penal que produzca. Otro pedido es que si usted ve atrás de nuestro material, allá atrás de nuestro material, que se produce en el departamento de Almendia. Tenemos un tropiezo ahí. ¿Tengo mi presidente a pesarnos aquí? Por favor. Por ejemplo, nosotros trabajamos con cuero. Y acá en Almendia se prohíbe, a el tibio, por ejemplo, a algunos cueros son prohibidos. Y este es el tropiezo que tenemos nosotros. Siempre es la única terapia ocupacional que tenemos. ¿Qué vamos a hacer si nos quitan eso? ¿Qué vamos a trabajar? No tenemos nada más. Es lo que le habíamos pedido a nuestro lector. Si pudiéramos acceder a las instituciones, para tener un grupo, como que sea, para que nos traigan los animales, para poder nosotros trabajar con eso. ¿Por qué no hay más? No tenemos más aquí. Si usted puede ir a todo el plan de entro, a cualquier plan de entro, donde estamos hoy trabajando, con eso ya hay sombreros, billeteras, cinturones, y tenemos otra batería también. ¿Ya? ¿Me seguí la palabra para todos los compañeros y que otros no tienen que hablar? ¿No? Ahora sí, miren, me está haciendo acuerdo de la madera. Señores de la zona del pueblo, somos un departamento rico en madera. Cualquiera lo sabe, cualquiera ve la patrisa. Los descomisos y todo. Doctora, esto es algo... Nosotros queremos en él. Al poner en cámara le hemos dicho al alcalde que tenemos, no queremos que lo realen. Ya, nosotros lo vamos a trabajar. Tranquilamente nosotros podemos hacer muebles, que nos cumplen a los presos para hacer eso. Para hacer cumplirles para los colegios, para todos servir a la sociedad y aprender y poder servir a un... Bueno, a dendernos afuera con algo de conocimiento que nos dan acá. Que no nos tuvimos afuera, no nos tuvimos con familia. Quién sabe por qué motivo cada quien nos taca presos, no es. Pero yo creo que la institución social así se debe. Todo un departamento rico en madera. No nos pueden regalar una madera para poder hacer muebles, para poder... querer venderlo en alguna venta o hacer un contrato de trabajo con la alcaldía para darle nosotros los compitres aquí a hacerlo. Para poder hacerlo. No sé si el compañero delegado quisiera hablar algo. Gracias. Gracias, doctor. Mi pabellón es un pabellón nuevo, que es formado por nosotros. Este conocimiento del señor Defensor del Pueblo es formado por cada uno de mis compañeros de 170 que tengo. Ellos han puesto su granito de arena para construir carcones, viviendas. Hubo una institución que sí que nos ayudó, fue la institución de cáritas. Que si no, que si no hay un pabellón. Como muchos compañeros debe ser que se olviden la lástima que dan de esos compañeros que duermen en el piso. No tenemos más campo para construir acá. Entonces eso queremos, yo quiero pedir en nombre de mis compañeros que se nos amplíen, para una conversación con nuestro capitán. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque hay compañeros que están injustamente acá. Yo no digo que yo, pero tengo mis compañeros que están injustamente acá. Porque se robó un pato, porque se robó una silla de un bar. ¿Qué tal? Pero el presidente es el chico que está aquí. Porque más de la basura está aquí. Entonces, señora, señores de autoridades, quiero que vean este caso. Que véanse los compañeros. No, no, no. Porque si viene la autoridad de allá, para sacar de esos... ¿Cómo se llama? No, no, no. Porque para ayudar, ¿no? De venta pública. De venta pública. De venta pública. Porque el papel de un mocho. Le digo yo, doctor, mire, yo tengo aquí mis problemas de concierto. A ver tu papel. Lo llevo y lo guardo allá. Doctor, pásenle los papeles de dentro de los peces, porque no va a hacer nada usted. Se incomoda. ¿No? Entonces... Mi aniversario, queremos que nos ayude. Tenemos un director, tenemos otro capitán que nos está ayudando. De lo que hace, ¿quién te ayude a eso? ¿No? Para traernos terapia o compasional acá, porque no tenemos... Después del cuarito no tenemos más. Yo soy blanco diciendo que no tenemos ninguna cosa más. Y eso es lo que duele. ¿No? Duele por ver los compañeros así. No sufrimos de la comida. Comemos lo que podemos, lo que hacemos, lo que nos dan. Pero se siente sufriendo entre uno. En función del padre, siempre espero a ese votado. ¿No? Que tiene uno. Entonces, eso es lo que queremos, esa ayuda de ustedes. Hacia nosotros. No sé llamar y le agradezco por suerte. Gracias. 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 Un compañero más. Se quiere hacer conocer alguna inquietud que tenga a nuestra delegada. Desde el Salón del Pueblo. Desde el Estado de la Puebla y Nacional de Bolivia. Muy buenas tardes para todos los que están presentes, para todos los compañeros. El señor autoridades, un grande acercado. Es de todos los bienes de los compañeros. Desde, como decía el delegado del Pabellón de las Bavemas. aquí Defensa Pública es el nombre del mundo por conductos regulares que vienen y anotan todos los sábados lo mismo y domingo pero a veces nadie se anima a decir una cosa yo me entrevisto a una doctora que sabe doctor yo que estoy asado de mis sentencias por 7 meses 7, 9 meses y una semana pasada doctor hace años que pedí y resolví el propio Defensa Pública para que soliciten el papel hace 10 años y hasta ahora hoy iba a tomar una decisión para que me escuchen como les digo ya estoy pasado 9 meses y una semana y hasta ahora no se puede dar por el conducto regular porque supuestamente en general otra cosa doctor si bien es cierto aquí a veces no están no están trabajando como se debe en la clasificación de los enfermos ese es el propicio que tenemos mucho ante el juez de la discusión demora y hay compañeros aquí que digamos no tienen para ni saben cuando les toca y por eso que llegamos al tope y nos pasamos de la certeza porque no hay esa clasificación entonces quisiera que se haga evitar esa cosa para que se trabaje porque siempre es lo mismo muchas gracias compañeros seguimos escuchando las quejas inquietudes y molestias que tengan cada uno de ustedes para que la defensora del pueblo pueda votar y pueda llevar esas quejas esas inquietudes ante instancias superiores que puedan ser oídos y escuchados cada uno de ustedes muy buenas tardes mi nombre es mi nombre es soy de Rurga Navarria este tema debía hablar un tema de la ley que verdaderamente a veces lo coge a la persona sin saber si lo hizo o no lo hizo ¿no? entonces la ley del fiscal la policía el teniente el capitán manda a la policía que nos agarre y nos trae sin sin tener una derivacación si es cierto o no es cierto así me trajeron y luego va la forense examina la víctima no tiene nada ahora estoy con 11 meses aquí en este lugar he tenido así preventivamente sin sentencia he tenido tres abogados los tres abogados no funcionan así como dice el compañero entonces ellos dicen aquí vamos a quejarme pero nosotros como cristianos como creyentes en la palabra de Dios o en Dios tenemos un juez que es Jesucristo que él no va a hacer justicia y él no va a sacar si ustedes queridos amigos que manejan la ley debe manejarlo con transparencia y trabajar por esta multitud de gente que hay que no se en la empresa en primer lugar es que nosotros como de la tercera edad no tenemos que ver nadie en esa rama de violación de robo pero así la ley injustamente yo estoy aquí ya le digo que usted como no se mece aquí preventivo y no me le diga ningún papel doctora yo creo que me está oyendo entonces mi reclamo es cuando yo tengo por entendido que tenemos ley para los animalitos que lo cogemos que inmediatamente lo adquirimos cuánto más una persona doctora que tenemos hijo aquí la ley la ley no se lo maneja la ley se lo maneja a la persona que hace lo malo dice Dios a ese que se lo castigue duramente y al que no hace lo nada o malo y al que hace lo bueno hay que soltarlo y que sea lavado por ustedes querido señor la autoridad entonces nosotros como seres humanos tenemos hijos tenemos esposas tenemos a que cuidar a que vida entonces eso es mi hermano doctora gracias ¿alguien más? ¿alguno de ustedes más que quiera hacer conocer su sujeta la doctora Naya para que pueda hacer conocer si sea la portavoz de sus quejas y molestias ante autoridades superiores muchas gracias buenas tardes con todas con todos un saludo fraternal a la policía boliviana que se encuentra en través de sus representantes igual a la tribuna penitenciaria y a la consolar a los hermanos delegados a ustedes que han manifestado no lo voy a llamar ni jefas ni pedidos son denuncias de vulneración de derechos humanos eso es lo que es hay que ser autotríticamente claro si una persona está en un centro penitenciario alrededor de siete meses después de haber cumplido su sentencia y el centro penitenciario tiene alrededor de un 400% del sentimiento carcelario hay una responsabilidad de las y los funcionarios del centro penitenciario hay responsabilidad de su sistema de justicia indorente con las personas que matan a los centros penitenciarios los que ustedes han manifestado el día de hoy no solo genera molestia genera indignación porque las autoridades públicas y políticas de nuestro país en lugar de pelear por personas deberían pelear por la población y la población carcelaria es una población en situación de vulnerabilidad y que merece la protección de todas y de todas y de todas las autoridades hermanos la denuncia que ustedes realizan en contra de la labor de defensa pública no es el único centro penitenciario que va a realizar es un clamor de todos los privados de libertad más aún de los que se encuentran en intercedetas que prácticamente están abandonados a su suerte porque la defensa pública directamente hace oídos solos a las reclamaciones o no le pone el personal suficiente para atender las demandas de las personas que no van a ser libertad acá nuestro hermano me decía si podría designar o deberes designar dos abogados de defensa pública específicamente para un comitio tendríamos que denegar a esos dos abogados tendríamos que esperar la buena voluntad de los fiscales tendríamos que esperar la buena voluntad de los jueces para poder dar resolución a estos casos yo hago eco y me sumo a las denuncias que ustedes están realizando y por supuesto que vamos a hacer el reclamo con más fuerza a la institución de defensa pública para que asuma su voz de defensa de las personas privadas de libertad que no cuentan con recursos suficientes para poder defenderse el tema de terapia ocupacional me alerta mucho porque yo vine a este centro penitenciario hace alrededor de dos años y las quejas sobre el tema de terapia ocupacional no eran tan latentes ni tan fuertes como lo estaban antes de San Diego preocupa porque no se pueden considerar las cárceles como depósitos humanos el estado tiene una obligación de las terapias de inserción social y no la van a poder hacer una persona o dos o cuatro eso es simbólico hay que subir que no se le da las cárceles de inserción acá nuestro hermano me ha manifestado en la necesidad de hacerle un muro perimetral para poder extender a los ciudadanos de enfrentar la posibilidad de la seguridad de las terapias me comprometo a hacer las gestiones y los reclamos necesarios para que en caso de que existe un proyecto este se desarchive y veamos la forma de bien realizarlo y en caso de que no exista a que el estado asuma su obligación diligentemente para que esto sea verdad sabemos también de las cantidades de personas que se encuentran víctimas de la retardación de justicia la defensoría del pueblo tiene muy limitada su competencia para ingresar en causas judiciales pero si puedo plantear una opción a nuestros delegados de los pabellones ayúdennos nosotros como defensoría del pueblo podemos por lo menos hacer la identificación de casos como los del compañero de estos pretensos privados de libertad que han cumplido sentencia o están a puertas de cumplir su sentencia para que esta se pueda ser efectiva por su mandamiento de libertad veamos en segunda línea aquellos casos en los que hay responsabilidades que podrían proceder a hacer el libertad en el caso especialmente de los enfermos crónicos aquellos casos especiales yo también me comprometo vamos a reimbresar con la ayuda de los delegados a poder seleccionar este tipo de casos si los podemos ver aquellos otros casos en los que como bien decía el compañero el sistema tendría tres años para llegar a un proceso que lleva precisamente en el mapa preliminar en el mapa preparador de investigación en juicio real incluidas sus recursos de apelación y de procesión evidentemente eso no se cumple la sinceridad es dirigente y es capísima para generar detenciones preventivas pero es absolutamente incapaz de darnos sentencias incapaz en relación a los privados de libertad e incapaz en relación a las víctimas que están a poder es el que es conocerla hace tres años la defensoría del cuerpo le ha pedido al fiscal general a través de una resolución que implemente o que evacue una política criminal que señale eso que va a priorizar en la persecución si los recursos humanos no le alcanzan para perseguir todo lo que mandan como depósitos a las cárceles que señale eso que va a llevar a funcionar hasta el día de hoy no nos ha respondido y no ha hecho su trabajo en la política criminal pero también podemos ver estos casos como ya señalé al compañero casos de baratera casos de que se está haciendo una afectación tan fuerte dentro de las personas privadas de libertad que no tienen la vida podemos trabajar también en aquello de compañía o de la mano de los delegados en cuanto a la infraestructura sabemos también que no solo las infraestructuras son servicios básicos y condiciones mínimas de vulnerabilidad este problema tiene que partir por el tema de deshacinamientos creo que las anteriores tareas de las escritas nos van a ayudar nos van a cuadruvar en aquello pero también acá no son de todo el régimen penitenciario hay que asumir hay que ponerse la camiseta de las personas privadas de libertad conjuntamente al equipo de seguridad a los equipos multidisciplinares que tenemos en el penal para poder ver mejores condiciones en los feos oportunidades general alianzas hermano director nosotros como Defensoría del Pueblo no solamente del 20 sino del nacional nos ponemos a disposición para poder colaborar en otros centros penitenciarios compañeros los empresarios son los que donan a ver en el departamento donde la producción está ahí en el origen ¿cómo puede ser que no haya electos en el uso? hay que hacer discusión busquemos amigos busquemos compañeros no hay peor gestión que la que no se hace hay que intentarlo y en eso tenemos que estar hermanos queridos desde la Defensoría del Pueblo vamos a reforzar el trabajo para atender a las personas privadas de libertad me asombra muchísimo la cantidad de señalitos que se ha existido en ese momento y todo lo que se ha reproducido en las medidas de la institución social tenemos que ponernos las pilas tenemos que ponernos a trabajar ustedes saben que son uno de los pilares centrales para que este trabajo avance para que tengamos disidencia y ahí afuera los servidores públicos estamos para cumplir nuestro trabajo para que esto sea requerido en este marco queridos compañeros lamento mucho la situación que les toca vivir dentro de estas dentro de estos penales dentro de estas penales pero como decía mi abuela no hay que no hay que mirar todos como si fuese algo que nos va a destruir y hay que incontrar las oportunidades o aquellas posibilidades de generar nuevas vidas o de generar nuevos caminos en este marco hermanos queridos este proyecto de libros por rejas trata de inscribir en aquel trata de darles la esperanza trata de darles luces trata de darles nuevos caminos que realmente sirvan para los procesos de condonación de días de pena para que ustedes puedan acelerar a ellos vamos a continuar implementando este programa y a estos días cuando tengamos canchas cuando tengamos espacios el desvanecimiento traeremos otro hermano director en otras cárceles juntamente a los electores departamentales del régimen lo que hemos hecho es implementar otros programas como el entrenado por la generación que es la posibilidad de certificar a las personas juradas de libertad el arbitraje entre entrenadores de fútbol y otros deportes hemos hecho campeonatos entre algunos centros penitenciarios ¿por qué no hacerlo acá? ¿por qué no hacerlo en un entrenado? se puede normalmente la preferencia del apoyo del director del régimen penitenciario de la policía de los equipos y los que nos ayudan a la policía de los equipos hermanos queridos todo lo que el día de hoy he escuchado he anotado y me lo llevo como parte del trabajo que vamos a empezar que vamos a continuar desde la defensoría del pueblo lo vamos a hacer lo vamos a implementar agradecerles por la posibilidad de ustedes de acoger ya por segundo año este programa de libros con rejas y invitarles a que puedan seguir participando y a no perder la esperanza muchísimas gracias estas fueron las palabras de la doctora Narejos defensora del pueblo del estado multinacional de Bolivia en este momento se reentrega de los libros recolectados durante la campaña libros con rejas al delegado general al señor Walter Mendes gracias muchas gracias a todos por la presencia ese fue el acto para presentar y entregarlo en el programa de libro Correjas muchas gracias a todos muchas gracias señor director muchas gracias muchas gracias queridos compañeros a todos ustedes por su presencia el día de hoy en la entrega de los libros en el programa